Es un amor lo que siento al mirar Esa figura angelical es muy hermosa al caminar Todos la miran queriendo amar Es un amor lo que siento al mirar Esa figura angelical es muy hermosa al caminar Todos la miran queriendo amar Ella es mi consentida, ella es mi gran amor Ella es la más querida por este corazón Ella es mi consentida, ella es mi gran amor Ella es la más querida por este corazón Consentida, consentida, eres tú La más bella de las flores, el amor Hoy yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo, para ti Consentida, consentida, eres tú La más bella de las flores, el amor Hoy yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo, para ti Erika Milen, os amigúmbia La más bella de las flores, la más bella de las flores, el amor Es un amor lo que siento al mirar Esa figura angelical es muy hermosa al caminar Todos la miran queriendo amar Es un amor lo que siento al mirar Esa figura angelical es muy hermosa al caminar Todos la miran queriendo amar Ella es mi consentida, ella es mi gran amor Ella es la más querida por este corazón Ella es mi consentida, ella es mi gran amor Ella es la más querida por este corazón Ella es mi consentida, consentida, eres tú La más bella de las flores, el amor Hoy yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo, para ti Consentida, consentida, eres tú La más bella de las flores, la más bella de las flores, el amor Hoy yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo, para ti Erika Milen, o Samy Cumbia Y que sea como un recuerdo, para ti Es un amor lo que siento al mirar Esa figura angelical es muy hermosa al caminar Todos la miran queriendo amar Es un amor lo que siento al mirar Esa figura angelical es muy hermosa al caminar Todos la miran queriendo amar Ella es mi consentida, ella es mi gran amor Ella es la más querida por este corazón Ella es mi consentida, ella es mi gran amor Ella es la más querida por este corazón Consentida, consentida, eres tú La más bella de las flores, el amor Hoy yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo, para ti Consentida, consentida, eres tú La más bella de las flores, el amor Hoy yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo, para ti Consentida, consentida, eres tú La más bella de las flores, la más bella de las flores, el amor Hoy yo quiero dedicar esta canción Y que sea como un recuerdo, para ti La más bella de las flores, la más bella de las flores, la más bella de las flores, el amor